Héroes Clásicos Nosotros hace unos casi 10 años que estamos yendo y viniendo a eventos haciendo diferentes tipos de cosplay y es una experiencia muy gratificante El hecho de hacerlo también el ir paso a paso y llevando recortando cosiendo eso está bueno porque después a la última vez todo el trabajo que hiciste también es eso lo lindo del proceso y no solamente el producto final y ustedes como están diciendo que ya tienen un tiempo en esto como ven el Montevideo Comics hoy por hoy con el tema del cosplay lo ven mejor, peor y ha mejorado muchísimo realmente desde los primeros años que se hizo a hoy ya es algo parte de la cultura no es algo que era el friki que se escondía porque era cómic y hacía un disfraz ahora es algo que uno lo dice lo expresa y la gente lo mira y dice wow que bueno la verdad que está a gusto en tu experiencia? en mi experiencia es igual porque digo, yo conocía poco pero a medida que vine a los eventos fui conociendo más de los personajes el anime y todo y me empezó a gustar bueno, muy bien, muchísimas gracias y disfruten del evento y 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